Gracias por suscribirte. Las princesas herederas Catarina Amalia y Elizabeth, solas en la cena de Copenhague. Este domingo, las princesas herederas Catarina Amalia de Holanda y Elizabeth de Bélgica participan en la cena de gala organizada en Copenhague para celebrar el 18 cumpleaños del príncipe Cristian de Dinamarca, sin sus padres. Ya las habíamos visto en cenas reales. Las princesas herederas Elizabeth de Bélgica y Catarina Amalia de Holanda asistieron a la gala del 18 cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, el 17 de junio de 2022, y a la boda del príncipe heredero Hussein de Jordania, el 1 de junio de 2023. En ambas ocasiones, la duquesa de Brabante y la princesa de Orange estuvieron acompañadas por uno de sus padres o por ambos. Pero el domingo 15 de octubre de 2023, las dos jóvenes, de 21 y 19 años respectivamente, acudieron solas a Copenhague para celebrar el 18 cumpleaños del príncipe Cristian de Dinamarca, segundo en el orden de sucesión a la corona tras su padre, el príncipe heredero Frédéric. La hija mayor del rey Felipe de Bélgica y la reina Matilde y la hija del rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de Holanda entraron juntas en el castillo de Christiansborg para asistir a la cena de gala organizada por la reina Margarita II con motivo del 18 cumpleaños de su nieto. Los dos futuros soberanos de los reinos belga y holandés iban vestidos de gala. Mientras que Elizabeth optó por un vestido sin tirantes de color champán con largos guantes de marfil, Catarina Amalia lució un vestido de capa azul. En cuanto a las joyas de la cabeza, Elizabeth lució la tiara Wolfers de la antigua reina Fabiola, mientras que Catarina Amalia llevó una de las de la riquísima colección de la familia Orange Nassau. Ella eligió la pequeña tiara de zafiros que su madre lució el pasado junio para la cena del cuerpo diplomático en Ámsterdam.